Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es los tipos de pasteles o bizcochos. En la repostería podemos preparar una gran variedad de pasteles o bizcochos. Los podemos hacer de diferentes sabores, los podemos hacer con fruta, con frutos secos, o lo podemos hacer relleno, o también lo podemos hacer con bizcochos mojaditos, que le echamos el syrup y que le da ese gran sabor, ¿verdad que sí? Pues hay una gran variedad de pasteles que podemos realizar. Entre los tipos de pasteles o bizcochos hay los siguientes. Está el tipo de pastel o bizcochos que utilizan grasas, que son como la mantequilla, la margarina, o la manteca vegetal. En este tipo de pasteles o bizcochos, una de las características que tiene este tipo de pastel, es que en el procedimiento inicialmente lo que vas a hacer es que vas a batir la mantequilla con el azúcar hasta que esté cremosa. Inicialmente es que se comienza el procedimiento con la mantequilla o con la margarina, ¿verdad? También sea margarina, ¿verdad? Vas a batir con el azúcar hasta que esté cremosa. En mi canal yo tengo varios videos de bizcochos mojaditos en los que pues yo lo presento, ¿verdad? Y puedes pasar a verlo si aún no lo han visto en las clases de repostería, bizcochos mojaditos que tengo para bodas hoy cumpleaños y también tengo el de bizcochos mojaditos para vender. Y ahí pues en el procedimiento yo lo realizo de esta forma. También están en este tipo de pasteles o bizcochos con grasa, que mantequilla, margarina, mantequilla vegetal, también está el aceite. Pasteles o bizcochos que utilizan aceite. En este tipo de pasteles lo que vas a hacer en el procedimiento, es que si tienes la harina, si tienes por ejemplo polvo de horneal, bicarbonato de sodio, dependiendo de lo que te indique la receta, pues vas a mezclar primero esos ingredientes secos, pues ya sea la harina con el polvo de horneal o el bicarbonato de sodio, lo que te diga la receta, los mezclas primero y entonces después que cuando vayas a batir en la batidora, pues entonces ya esos ingredientes secos pues los vas a añadir a la mezcla, entonces batir con los demás ingredientes. Esa es una característica de este tipo de pasteles o bizcochos que utilizan aceite. Y están también en mi canal, está como ejemplo, también está el bizcocho de chocolate, que es un bizcocho de chocolate que yo utilizo aceite, que también está en el canal, el video de cómo preparar el bizcocho de chocolate, que también pueden pasar a verlo si aún no lo han visto. El otro tipo de bizcochos o pasteles es los bizcochos o pasteles esponjosos. En este tipo de pasteles, el ingrediente base es el huevo. ¿Por qué? Porque vas a separar las yemas de las claras, vas a batir las claras a punto de merengue, para que eso es lo que va a hacer, el huevo es lo que va a hacer al batir las a punto de merengue, que es lo que va a hacer que el bizcocho o el pastel crezca, aumente de tamaño, de volumen y quede esponjoso, suave y esponjoso. En este tipo de pasteles o bizcochos y esponjosos no utilizamos mantequilla ni malganina. Un ejemplo de este tipo de pasteles o bizcochos es el brazo gitano, que ya tengo en las clases de repostería donde utilizo este tipo de bizcochos, el brazo gitano. Así que estos son varios tipos de pasteles o bizcochos, que el modo de preparación y los ingredientes varían. Así que espero que esta información les sea de mucha utilidad. Recuerden compartir este video con sus amistades y familiares, y también a través de sus redes sociales. Suscribirte a mi canal de Divina 51 aquí en YouTube. Y pues nos vemos en la próxima clase.